Hoy lamentablemente el mundo ha cambiado, nosotros también hemos tenido que adaptarnos y tomar decisiones. Hola a todos, mi nombre es César James y para la gente que no me conoce, yo soy el chico que hace o hacía videos antes de la pandemia. Para empezar quiero decirles en este video el por qué tomé la decisión, una de las decisiones más difíciles de mi vida, que fue cerrar mi negocio cardio extremo. Toda la vida me ha gustado bailar, toda la vida me ha gustado estar con personas expresándome con los movimientos, con el baile, con las manos, con los pies. ¡Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, diez! Y eso me ayudó a relacionarme con las personas. Desde pequeño tuve esta facilidad, facilidad que poco a poco fue contemplando mi cuerpo y se fue especializando, a pesar de que lo que hice no fue de manera profesional, el conocimiento que adquirí mi cuerpo lo desarrolló al máximo y creo que por eso bailo como bailo, no me estoy tirando flores, pero me gusta como bailo, me gusta como lo hago, sé que me falta más, pero bueno, el tema es que no me estoy aventando flores, simplemente se me dio la facilidad, me encanta y lo combiné. Desde pequeño he querido bailar en escenarios gigantes, desde pequeño he querido salir en la televisión, ser popular, ser famoso, participar en concursos y todo lo que conlleva esto que es el arte, que es una pasión interna muy dentro de mí, así como cualquiera de nosotros tiene un sueño, yo decidí seguir el mío. Toda esta pasión fue apoderándose de mi vida, de mi cuerpo, de mi mente y hace algunos años conocí a las personas indicadas, conocí a las personas adecuadas y me animé, me atreví a abrir un hogar llamado Cardio Extremo hace cinco años. Ese fue el sueño que quería cumplir, una de mis grandes metas, el tener un negocio propio, el hacer algo para que las personas fueran y fuesen felices por mucho tiempo, ya que a lo largo de mi experiencia he visto como muchas mamás, muchos papás, mucha gente se crea relaciones por largo tiempo debido a la expresión corporal al baile. Al momento de abrirlo fue una felicidad infinita el poder decir, ¿saben qué lo logré? Con el paso de los años muchas personas se hicieron mis amigos, se hicieron mis conocidos, se hicieron casi mi familia porque pues el contacto físico, el ver sonreír con otra persona, el ver cómo disfrutas, el ver tantas emociones en un solo lugar, en un espacio reducido de alrededor de 120 metros fue como mágico y fue un punto de equilibrio para decir, güey, mi vida es lo más impresionante del mundo, mi vida es perfecta. Y justo aquí es donde empieza pues lo malo y lo que, el desastre, la decisión, la decisión, decisiones que toma una persona para, pues para darse a entender de que no todas las decisiones que uno toma en la vida pues son buenas, ¿sí? Todos nos equivocamos, todos la cagamos y creo que cometemos errores los cuales se los quiero platicar, no para que no los cometan porque al final les quizás no sea tanto de su interés, pero porque esto te hace sentir bien, ¿sabes? Sacarlo, expresarlo y pues hablarlo con ustedes que siempre han sido mi prioridad y que por eso estoy aquí. Al mudarme a un carro extremo más grande, tuve la idea de invertir más porque podía y porque lo tenía y bueno, llega la pandemia, una vez que llegó la pandemia, el tema se complicó porque pues no podíamos pagar cosas ni mantener el lugar debido a que muchas empresas están igual que nosotros o peor. Es por eso que tomé esta decisión tan dolorosa de cerrar cardio extremo porque no es redituable, no es muy complicado mantenerlo y es muy complicado ir a ese lugar sin sentir emociones positivas justo en este momento, como saben también tuve algo en el corazón, tuve un problema que me orilló a que dejara el deporte por unos meses, aún sigo en recuperación y pues le estoy echando las ganas, le estoy echando todos los kilos del mundo, estoy pensando cómo transformar mi vida y cómo hacer que todo esto funcione y mejore. Yo creo que lo que más me duele de cardio extremo, del cerrarlo, es el vínculo que tenemos. Creo que lo que más me duele es no poder mantener esa amistad, esa relación, esa comunicación, ese punto de encuentro que tenía antes. Venía muchísima gente del extranjero, venía muchas personas de todos lados del mundo, ya que Cancún es muy popular por ser turístico y bueno, que se dieran el tiempo para venir a disfrutarlo, para mí yo creo que fue lo más sagrado que he tenido en mi vida, ¿saben? Creo que esto es un poco difícil de aceptar, es difícil de decir, pero ya es una decisión tomada y les voy a estar dejando un otro video para no extenderme en esto y para que puedan ver cuál es el camino que voy a tomar, que es lo que quiero mostrar ahora, de ahora en adelante. Y también quiero darle las gracias a todos ustedes porque siempre han sido fieles, porque siempre han sido lo mejor que me ha pasado cardio extremo. No es un canal de YouTube, no es un lugar, sino somos todos nosotros, somos una comunidad. No va a morir esa comunidad, siempre quiero que se mantenga para que esa conexión permanezca entre nosotros, sin embargo, por eso he estado subiendo contenido nuevo. Eso se los voy a dejar en un próximo video. ¿Qué opinan chicas? ¡Felicidades! ¡Felices! ¿Cómo se sienten? ¡Bien! ¡Felices! ¡Súper contentas! ¡Ya estaban todos! ¡Garda en pleno presente! ¡Felicidades! Hola. No sabría ni dónde empezar, porque este proyecto de vida fue ideado justamente con la motivación, como dice César, de generar una comunidad llena de alegría, de pasión, de ánimo, y dónde conjugar la voluntad, el dinamismo y esa chispa que te da el baile, esa chispa que une talentos, chicos, jóvenes, mujeres, hombres, por una misma pasión que es el baile, la alegría, el gozar, el construirte una condición física. Hoy, lamentablemente, el mundo ha cambiado. Nosotros también hemos tenido que adaptarnos y tomar decisiones no favorables, pero para poder protegernos y sobreguardar nuestra integridad, también tenemos que volvernos a preparar para un mañana. No es un adiós, es un hasta pronto. No tenemos fechas, no tendríamos una idea precisa de cuándo o cómo, pero no nos estamos retirando del campo, sino vamos a continuar en otros medios, en otras formas, en el que César James y Carrio Extremo sigan adelante, en formas diferentes o en plataformas diferentes. Y contamos con ustedes, porque hemos llegado con cinco años y medio de trayectoria hasta aquí, y cuando volvamos, vamos a volver con más fuerza. Por mientras, continuaremos, no nos vamos del todo, y al contrario, nos vamos por ahora a retomar fuerzas, pero muy agradecidos, con el corazón lleno de tantas vivencias, de tanto apoyo, tanto cariño de todos ustedes. Hasta la vista y hasta muy pronto. Gracias. Gracias.